Música Hoy vestidos de negro, se abre la fase final Allí los capitanes, Contreras, el mollo Contreras por el lado de Antigua Y Michael Umania por el lado de Comunicaciones Y aquí el cuarteto arbitral, Eberaldo Así es, el árbitro Osvaldo Aldana Asistido por Juan Lemus, uno, asistente dos, Raúl Jiménez El cuarto árbitro, Luis Escobar Y el asesor es el señor Carlos Fuentes Allí la imagen justamente del estimado Aldana Señoras y señores, va quedando todo listo Y lo vamos a ver en este resumen que la producción ha preparado para todos ustedes La primera llegaba por medio de Lombardi Que ya avisaba que se iba a ser presente en el marcador Así que, esta era la segunda Las únicas dos jugadas, que esta era el minuto nueve prácticamente Donde de la línea saca Michael Umania Un centro pasado, llegaba Lozano, se la quería devolver La jugaba propiamente también en la primera tarjeta del partido Sobre Machaca Morales La salvaba Irasun, venía Jairo en esa repetición Que termina siendo disparo al arco Yo creo que si hubiese sido un poco más buscando al team No hubiese alcanzado la pelota el jugador Irasun Esta es la tarjeta que digo Esta si es tarjeta amarilla Llega tarde el Moyo Contreras Y ahí se la muestra Bien ganada En esta jugada van los dos con mucha fuerza Si quiere pitar falta Pues perfecto que pite la falta Pero para mí, para mí en lo personal Se pudo haber detenido un poco en la segunda tarjeta amarilla ¿Por qué? Porque podía incidir demasiado en el partido Y así fue como empezó el árbitro a equivocarse Se equivocó en esa jugada Venía Lombardi, manda el tiro de esquina De Lemos Y llegaba esto Llega Carreño La tiene Y se deja caer Para mí no hay una falta No hay una falta Si bien es cierto Por ahí lo tenía agarrado de la playera Es normal muchas veces estas cosas Llegaba Lombardi a marcar Sin ninguna preocupación El tanto que pone en ventaja Al cuadro de comunicaciones en esta llave Tan pareja como lo mencionábamos En el inicio de esta transmisión Luego del desequilibrio Viene la frustración mental De parte de los jugadores De varios jugadores del cuadro de antigua Y empiezan a caer en la excesiva fuerza Aquí el team pudo igualar Pudo emparejar la situación Pero no, no había falta tampoco Pero no la compró en este momento Osvaldo Aldana Y era la molestia que se venía Al jugador antiguaño Y esto desató todo Muy mal ahí Juan David Osorio No es quien pueda dar Es quien sabe dar En el fútbol No hay que ser Tan brusco Tan tosco para eso Y aquí Se demostró de parte El jugador que estaba perdiendo los estribos Pues en las estadísticas Que comunicaciones va ganando Uno por cero el partido Dos disparos al arco de parte de antigua Contra cinco de comunicaciones No ha habido fueras de juego Dos tiros de esquina para antigua Que fueron en el cierre Uno para el cuadro de comunicaciones Trece faltas Y ahí es mi comentario Trece faltas de antigua Y cinco de comunicaciones Obvio al no tener la pelota Se va desesperando el cuadro Y va cometiendo faltas Y lleva al siguiente escalón Cuatro tarjetas amarillas Contra tres Las amarillas fue para Rubén Darío Morales Al veintiuno Luego Cristian Jiménez Al veintiséis José Manuel Contreras Al veintiocho Y al treinta Respectivamente Para irse expulsado Por doble amonestación Luego le seguía Pablo Mingorance Al treinta y nueve Da Juan David Osorio Al cuarenta y seis Y da Carillo Darío Carreño También en la misma jugada Cuarenta y seis Y cierra Carlos Castrillo Con el minuto cincuenta Cincuenta En mayor Criterio el partido Llevando desde el primer Segundo Una situación de gol Pero luego se fue diluyendo O sea luego Un equipo sólido En cuanto al cuadro Se separó mucho Antigua del ataque Después de la expulsión No hubo los primeros cambios Termina el primer tiempo Va Y antes del primer tiempo La trifulca Las faltas Que en eso estoy de acuerdo Y ahí el que estaba Perdiendo el partido Y la cabeza era antigua Eso le estaba beneficiando Por supuesto A comunicaciones Que ellos pierdan la cabeza Que pase el tiempo Y acomodarse mejor Dentro de la cancha Pero luego Se fue diluyendo Ese accionar de antigua Y también Lo que quiso hacer En el segundo tiempo Comunicaciones Para mí se conformó Para mí se conformó Con resultados Con ese hombre Que estaban sacando ventaja Pudo haber aprovechado más Por el lado izquierdo No fue un equipo Donde Marcó diferencia Tanto lo de Robin Como lo de Marvin No pesó tanto Dentro del terreno de juego Vargas por el otro lado Fue el hombre Que más peligro llevó A Mende Que no le pasaba Ni Castrillo Si no era un mano a mano Nunca pudieron hacer El 1-2 Con esa superioridad numérica Luego para mí Lo mantengo El mejor hombre Para mí Dentro del terreno de juego Fue Lescano Acá es la jugada Que puede marcar Gracias profe Heraldo Y bueno Fue profe Willy Hablar Bueno De un partido Bastante caliente Willy Polémica Arbitraje Todo Como lo vivieron ustedes Al final de cuentas Antigua se queja del arbitraje Ustedes como lo ven Bueno Creo que fue un partido Bastante Entreverado Bastante friccionado Con bastante faltas Dentro del juego En los primeros 10 minutos Habíamos recibido Como 15 faltas Nos cortaban toda la jugada Si hubieran sacado Tarjetas ahí Hubiera sido distinto Creo que Si ustedes vieron el partido Ustedes lo televisaron Se queja antigua De que se queja El penal lo está agarrando La expulsión Es expulsión Y todavía se tenían Que ver unos 3 jugadores más Patadas alevosas Y todavía empujando al árbitro Y discutiendo cosas Que no iban ¿Verdad? Y para su lado ¿Crees que les afecta A ustedes Willy? Claro que afectó Porque no pudimos Con un hombre más Desarrollar el juego Que podíamos hacer ¿Verdad? Con un hombre más Hubiera generado Más opciones Y El partido demasiado friccionado Y es una lástima Porque Podría haber sido Este con Un partido bonito Por lo que los dos equipos Tienen fútbol ¿Verdad? Y una cancha bonita Willy Has estado bastante tiempo En el país Conocés el ámbito ¿Qué opinión tenés En general Del arbitraje Que se vive en el fútbol? Y bueno En instancias Que también van a ser importantes Sí Lo que pasa Es que también Hay que Así como Se capacitan jugadores Hay que capacitar También a los técnicos Hay que capacitar También a los árbitros Es todo parte Pero lo más importante Es darle al árbitro Una seguridad Para que pueda pitar Que él pueda tener Estar seguro En cualquier cancha Y que no le pase nada ¿Verdad? Willy Pasamos directamente A lo futbolístico Para el de vuelta Bueno ya tiene Estadio al final de cuentas Para ese partido Y bueno ¿Qué se va a esperar De comunicaciones Para ese juego que se viene? No me imagino Que va a ser un partido Dificilísimo No nos tenemos Que confiar para nada Y tenemos que salir De entrada A hacer un buen partido Y tratar de liquidar La serie de entrada Gracias Willy Dale gracias Bueno y aquí Vamos a repasar entonces Las estadísticas Que nos ha dejado Este primer partido Este encuentro de ida Y la victoria De comunicaciones Eberaldo Marcó la diferencia De comunicaciones Con el gol de Lombardi Uno por cero Gana el partido Disparos al arco Ocho de comunicaciones Siete del cuadro Antigüeño Uno y uno Afuera de juego Ocho tiros de esquina Para Antigua Y tres para el cuadro De comunicaciones Y esto es lo importante Dieciocho faltas Para Antigua Contra trece Del cuadro de comunicaciones El saldo De todas esas faltas Ocho amarillas Para el cuadro De Antigua Contra seis Del cuadro crema Una tarjeta roja Para el cuadro Antigüeño Que precisamente Fue la doble amonestación De el Moyo Contreras Al minuto Treinta La roja La roja Del cuadro de comunicaciones Es del cuerpo técnico De Zumbich Entonces ahí se empareja En expulsiones Pero en terreno de juego Tenía la ventaja De comunicaciones 58 y 48 El porcentaje De la posición Del balón De la posición 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 De la posición